No me andes con la campana, que yo soy el campanero Que no me andes con la campana, que yo soy el campanero Camparampa, campanero, camparante Camparampa, campanero, camparante Camparampa, campanero, camparante Camparampa, campanero, camparante Campanero, 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 con la campana del timbal Y la del bombocero, el mundo se armoniza, el amor de campana Campanero, 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 campanero El hierro es el pulso, el corazón del ritmo, campanero, campanero, campanero Campanero, campanero, campanero Campanero, 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 campanero Campanero, camparán. Campanero, camparán. Cuando yo suelto mi rongo. Y agarro la campana. Pititón, pititón, pititón. Campana, la bobosa evangelical. Campanero, camparán. Campanero, campanero. Campanero, campanero, campanamín Campanamán, mi campanero, goza mi campana Campanamán, campanero, campanamín Que goza mi campana Campanamán, campanero, campanamín Campanamán, campanamín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!